película cancha cancha humedad saludar can si ven un rayo ven rayo escucharán trueno cuando hay humedad cuando hay humedad me enfermo cuando hay humedad no jugar jugaré tor eléctrica hija es última recuerdo última ves papá casa llegas pronto cerrar ventana estoy creo lloverá mucho no pude llegar al llegar llenar llega nuevo mensaje tormenta sentimos sentimos sentiremos el dormir trueno de el truenos fuerte no pude no pude llegar no pude llegar pude llegar llenar a pronóstico siempre hay mucha humedad Hija, es pa